Nos vamos ahora a la provincia de Salta, continúa la investigación allí para hallar a los responsables de las muertes, de los asesinatos de estas dos turistas francesas. En las últimas horas, familiares de estas dos mujeres se reunieron con el gobernador Urtubey. Allí hay un equipo de enviados especiales trabajando desde hace varios días justamente, siguiendo paso a paso esta investigación. Recordemos que por estas horas hay un nuevo detenido, se trata de un albañil. Están obviamente cotejando varios datos, la investigación que tiene que ver, por ejemplo, con pruebas de ADN registrada en el cuerpo de las dos turistas francesas. Pero lo concreto que hay hasta el momento, un solo detenido, muchas preguntas, pocas respuestas, informe de nuestros enviados. 6 de julio, con la intención de quedarse 8 días. Poco después se desperdió el rastro y pasados 13 días fueron encontradas asesinadas de disparos de arma de fuego. Creemos que este tema merece avanzar hacia la verdad, hacia que se esclarezca que realmente ha sucedido. Es nuestro compromiso desde el punto de vista de la necesidad de que haya justicia. Y además, bueno, tuvimos contacto con la Embajada de Francia, personalmente con su gobernador, y hemos recibido al Consul General de Francia en Argentina, a la cual también le hemos ratificado nuestro compromiso de aportar con la justicia de Salta todo lo necesario para el esclarecimiento, se entrevistó con el juez, y el equipo de seguridad de la provincia lo acompañó hacia el lugar donde ha sucedido los hechos. No lejos de aquí, en la quebrada de San Lorenzo, fueron encontrados los cuerpos de las dos jóvenes, el viernes 29 de julio, a tan solo 7 kilómetros de la capital salteña. Había requerido un perfil bastante bajo en el que es su presencia, obviamente que eso debe respetarse, y bueno, acompañarlas mientras dure su estadía aquí, y seguramente ponerlos todo lo que tengamos a disposición de ellas. Este martes por la tarde llegaron desde Francia los familiares de las chicas. En el aeropuerto de Salta fueron recibidas por el cónsul de su país, Patrick Flott, y posteriormente mantuvieron una reunión con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Yo creo que él ha dicho que no descarta ninguna hipótesis, eso lo va a tener que informar él, porque creemos que estamos en plena etapa de investigación y eso debe ser así. Lo que sí yo les puedo decir es que el gobierno de Salta va a aportar todo lo necesario para que el juez tenga todos los elementos y que pueda realizar una investigación exitosa, que es lo que todos deseamos, es un tema que ha impactado mucho en Salta, la provincia no está acostumbrada a este tipo de hechos, por lo tanto queremos que bajo ningún punto de vista esto quede impune y se avance hacia la verdad.